¿Qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Minecraft? Aquí te traigo un video de cómo vencer al guardián anciano desde cero Así es que vamos aquí a crear el nuevo mundo Vamos a ponerle aquí supervivencia, vamos a ponerle en difícil Sin cofre de bonificación Vamos a demostrar coordenadas Semilla, vamos a poner la que está aquí hasta abajo Esta Y pues vamos a cambiarle el nombre Para que sería matando al guardián anciano Y nada, pues esto lo vamos a hacer desde cero Es una semilla que aquí tiene Minecraft Y pues me gustó y dije Bueno, voy a hacer un video desde cero para matar al guardián Son tres, ¿verdad? Pero pues ya con este método Pues de perdido te va a saltar el logro De matar al guardián, ¿no? Aquí estamos comenzando ya Vamos a agarrar un poco de madera Porque la vamos a necesitar Vamos aquí a subirnos a este De una vez Vamos a tomar más madera Y bueno, pues es la primera vez que hago esto De hacer un logro desde cero, cien por ciento Pero pues en el mundo donde estaba jugando Estaba muy lejos el Donde estaba el guardián, ¿verdad? En el templo Así es que Pues nada Me preferí hacerlo en esta semilla Ya que también se me hizo muy fácil Y aquí, bueno Vamos a poner esto aquí Tablones Creamos nuestra mesa de crafteo con algunos palos Ok Después ponemos aquí nuestra mesa Vamos a poner más palos Y vamos a hacer lo que sería un pico Y acomodamos esto aquí Esto aquí Y ahora venimos de este lado Vamos a tomar lo que todos hacemos, ¿no? Vamos a tomar tres bloques de piedra Para hacernos ahora un pico de piedra Queda así Ok Perfecto Y pues vamos a empezar a picar Para obtener lo que sería un horno Así es que Vamos a agarrar los bloques de piedra Para luego craftear un horno Como les decía En mi mundo Pues estaba muy lejos Así es que Pues me decidí a hacer este logro Y pues vaya Te va a funcionar Porque esta semilla está muy padre Para hacer todo lo que serían Los logros acuáticos Aquí ponemos el horno Ponemos el carbón Y vamos a picar estos dos Ok Los metemos aquí Y por lo tanto Vamos a seguir picando Más piedra Porque la vamos a necesitar más adelante Para matar al guardián Aquí seguimos Aquí se nos fue un poquito Aquí hay un poco de carbón Ok Vamos a tomarlo Experiencia gratis Ok Ok Ya debemos de tener un buen de carbón Digo de piedra Perdón Yo pienso que sí Bueno yo creo que ya con esto Ya sería suficiente Vamos a checar Ok Con esto nos hacemos la espada Y vamos a escarbar aquí Vamos a poner de una vez Esto aquí Y vamos a ir aquí abajo Donde ya me aprendí un poquito La semilla Y aquí abajo hay un spawner De esqueletos Así es que Pues bueno Vamos a arriesgarnos A ver si Si podemos bajar rápido Y matarlos Y matarlos Porque aquí abajo Aquí hay hierro también Y había Lo que sería Una cubeta Que la vamos a necesitar también Porque Cuando estamos con el guardián anciano Nos da un efecto Que Que es Que no podemos Picar nada Así es que Con la leche Contrarrestamos ese efecto Pero muy poco tiempo Pero lo vamos a necesitar Ay aquí se me fue un poquito Lo vamos a necesitar Para que sea Lo más rápido posible Matarlo Y ya que si no tienes Este logro Pues bueno Con esto que estoy haciendo Si lo sigues Paso por paso Pienso que te va a ir muy bien Vamos a subir de una vez Para dejar los bloques Que tengo de hierro Para hacerlo un poquito Más rápido Vamos a quitar esto Ok Aquí está Y vamos a ver Cómo nos va aquí abajo Ahí está Si te fijas Spawner Es que bueno Están peleando entre ellos Vamos a ver Si podemos quitar el spawner Vamos Vamos Pico Uy Aparecieron otros dos Vamos De regreso De regreso No traigo nada Vamos a poner aquí Un poco de tierra Ok Se están matando entre ellos Voy a esperar un poquito Pero bueno Vamos de una vez A ver si viene para acá Ok Toma Toma Listo Vamos Ahí viene otro Esperamos Esperamos Toma Ah Listo Y ya está Y vamos rápido Aquí está el spawner Ok Lo quitamos Vamos a agarrar Lo que sería La cubeta Y Vamos a regresar Hacia arriba Este lado Ok Y vamos a poner Esperar que salgan los lingotes Se me hace que viene Ok Ok Por aquí arriba Ahí está Ahí está Ahí está Toma Listo Creo que ya abajo Ya no hay nadie Vamos a esperar Que salgan todos los lingotes Vamos a taparle aquí Por si alguien viene Ahorita Al igual creo que vamos a volver a bajar En un ratito más Vamos a ver Vamos a hacer Ahí Otro horno Para que sea un poquito Más rápido Ya que siento que vamos muy lento Vamos a poner Aquí la mitad del carbón Ok Y vamos a agarrar la mitad Bueno pues ya quedan tres Pero al igual Vamos a agarrar la mitad Poner los otros dos acá Para que sea un poquito más rápido Y Bueno Ok Vamos a poner esto aquí Esto acá Ok Aquí tenemos la cubeta Los lingotes Pues de una vez vamos a hacernos Lo que sería la pechera Está listo Ok Y ¿Qué más hacemos? Ok Bueno Vamos a hacer Aquí está la cubeta De una vez hacemos dos Yo creo que con dos está bien Y si es necesario buscar una tercera Aquí tenemos una vaca Vamos a quitarle leche Ok Perfecto Ya tenemos dos de leche Que nos servirán mucho Vamos a matarlas de una vez Mira aquí hay dos Vamos a matarlas Para obtener comida Aquí hay otra Así que bueno Aquí nos dio el árbol No nos dio nada Vamos ahora sí para abajo Para cocinar esto Ya nos armamos un poquito Ok Vamos a poner esto aquí Este acá ¿Qué nos falta? Vamos a hacer Ok No nos alcanza para hacer el pico de hierro Así es que vamos a bajar otra vez Vamos a buscar un poco de hierro Para ver si nos alcanza Ahora sí Ok Aquí está otro Toma, toma, toma Aquí hay otro Vamos a matarlos todos Y bueno aquí tenemos un poco de más de hierro Vamos a agarrarlo todo Para utilizarlo Ya sí Ok Bueno de hecho Aprovechando ahorita Que estoy picando un rato He estado pensando en empezar alguna serie O empezar alguna otra forma De estar subiendo videos Porque pues bueno Esta guía de logros Ha sido un muy buen comienzo La verdad me gusta mucho grabarlos Y hacerlos Y pues nada O sea espero que a ti también te estén gustando Y te estén sirviendo Así es que si tienes Alguna sugerencia O algún comentario Me lo puedes dejar aquí abajo Y yo sin problema Lo voy a tomar en cuenta Para hacer este canal un poquito más grande Que vaya creciendo Y que pues Que más que nada Tenga más contenido Con todos los suscriptores Y que les guste lo que subo Porque he estado tratando De variar un poquito todo Pero bueno Si les ponemos aquí la leche Ya tenemos dos Perfecto Ok Vamos a esperar el hierro Ya se me olvidó Para que baje por el hierro Pero pues vamos a hacer una cubeta Ok Bueno Ya tenemos tres cubetas Tenemos otro de hierro aquí ¿Qué nos hacemos con esto? Bueno Vamos a dejar aquí el pico Ya no sirve para nada Ok Nos falta uno Vamos a tener en total siete Listo Y nos vamos a craftear ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Unas molderas Unas medias Para armarnos Vamos a comer Y ahora sí Creo que ya Vamos de una vez Estas coordenadas Es donde aparecimos Y para este lado Es para donde está Nuestro guardián anciano Esperándonos Si es que Al igual aquí abajo Te voy a dejar las coordenadas La semilla Para que Tú también Obtengas este logro Que bueno Lo podemos hacer también en fácil ¿Verdad? Pero En lo personal Casi siempre me gusta hacer Los logros en En la dificultad más alta Ahora vamos a hacernos aquí La mesa de crafteo Para hacernos un pico Que se me olvidó Que era lo que fuimos Pero Ya me di cuenta Que no tengo nada de hierro Bueno Así nos vamos Con este pico de piedra Lo mejor es que te lleves Un pico de hierro Para que no tengas problemas Así es que Ya vamos para allá Ya nos dio el efecto Que Que es donde No podemos minar Que es un Como lentitud minera Algo así se llama Bueno Vamos aquí abajo ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno Primero que nada Voy a rellenar de bloques aquí Aquí abajo Vamos a poner bloques Igual de este lado Vamos a poner aquí A doquines Igual puede ser Cualquier material Que tú quieras Vamos a ponerlo así Igual aquí de este lado Vamos a dejar solo Un bloque en medio Que Ese va a ser Donde nos vamos a aventar Así es que Vamos a poner aquí también Así Y luego con la tina Que teníamos acá Vamos a quitar Esta agua de aquí Así es que Vamos a Quitarla Toda Ok Hasta llegar hasta abajo Y aquí lo que vamos a hacer Rápidamente Es tomar leche Y luego Hacer un movimiento Rápido Para Agarrar el pico Y quitar este bloque Así es que A ver que nos sale Ahí está listo Y ahora sí Ponemos aquí abajo Un bloque Y ahora sí Lo podemos estar saltando Y matándolo Al mismo tiempo Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Ya está muriendo Está muriendo Ok Creo que Creo que Ya murió No estoy seguro Pero bueno Voy a poner este aquí Vamos a poner el arco Para ver si le puedo dar Un flechazo Se me hace que ya lo maté Ok Creo que ya se Vamos a tomar un poco De más leche Creo que sí Lo maté No sé Pero bueno Vamos a quitar esto Aquí bajamos Y bueno Faltan los otros dos ¿Verdad? Pero ya con esto Te va a contar El logro Que es el de Matar a un guardián Alciano Algo así se llama Así es que bueno Espero que Esto te esté sirviendo Y aquí Obtuvimos una esponja Que también Nos va a servir Para otro logro Y nada Bueno Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Y Nos vemos Chau 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 Chau